Enlace por Teleantioquia, mi canal. Qué bueno que este joven regrese a su hogar sano y salvo. Él se llama Santiago Echeverry Ortiz, de 23 años, desapareció el 27 de julio en el municipio de Bello. Él es de contextura delgada, cara ovalada, piel trigueña, cabello corto, ojos cafés y usar brackets. Además, tiene un tatuaje en letras árabe, árabes, en la región superior izquierda de la espalda. El día de la desaparición tenía camiseta blanca y jean azul. Cualquier información avisar al 444-6677, en las extensiones 1157 y 1156. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, aquí está esta sección que nos genera tanta esperanza, así como esta música del cabezote de esta sección, que se llama Restitución de Tierras y Ley de Víctimas. Gerardo, gracias por estar nuevamente con nosotros. A ustedes, Héctor, muy amables. Y vamos a saludar también a otra panelista que viene a compartir su experiencia con nosotros, Angélica Sepúlveda Patiño, profesional líder del proceso de gestión interinstitucional de la Unidad para las Víctimas. Y el tema de hoy me gusta mucho, porque es también permitirles a las víctimas del conflicto que estudien y garantizarles oportunidades. ¿Cierto que sí? Estoy en lo cierto. Sí, Héctor. Precisamente es el tema que nos aboca hoy. Y pues en este momento quiero invitar a todos nuestros televidentes a que tomen papel y lápiz, que les vamos a estar dando unos daticos fundamentales. Entonces, muchas gracias, Héctor, por la invitación. Está Cristina en la línea esperando para conversar con nosotros. Cristina, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien, gracias al Señor. Sí, señora. Bienvenida entonces. ¿Cuál es su inquietud? Mire, lo que pasa es que a mí me mataron mi esposa en el 2005. Yo hice las vueltas de reparación siempre que llamo. Yo mandé toda la papelería y hace como en febrero. Sí. Yo llamé allá a víctimas y también fue a una cita y me dijeron que ya estaba para el pago y que me llamaban. Y a mí nunca, desde ahí para allá, es muy difícil para uno comunicarse y nunca me volvieron a decir nada. Bien. Bueno, un abrazo. Quédese en la línea por si de pronto los panelistas quieren preguntarle algo, Gerardo. Sí. No, contestarle que la información que tiene el Estado vigente fue incluida y reconocida como víctimas. Como víctima es una reparación que corresponde a la legislación anterior, lo que era el decreto 1290. Por eso se supone debe estar priorizada en la unidad. Aquí es del máster donde se están diciendo que sí está en el cuadro de pago y debe esperar llamada. Yo sé que este año han habido muchas dificultades en los desembolsos. Pero ella va a estar pendiente de la llamada o llamando como está haciendo ahora. Bien, es cierto que desde febrero se le dio la misma información, no la han priorizado todavía para el pago. Sería importante que desde la unidad, como estamos conectados de manera directa con el máster, se tome en cuenta la llamada, el nombre de la señora, los datos para llamarla e informarle telefónicamente, pero es exactamente lo que usted nos está diciendo. Está ahí, lista, hay que esperar la llamada para el pago de esa indemnización. Bien, ¿cómo se apoya y se fomenta la educación superior para las víctimas en el país? Bueno, Héctor, hemos desarrollado diversas acciones, incluso con universidades públicas, como el tema que nos trae hoy, que es la Universidad Nacional de Colombia. Con la Universidad Nacional suscribimos un acuerdo en el año 2012 y entró en vigencia a partir del segundo semestre del 2013 y tiene por objeto que el joven víctima adquiera el PIN, que al día de hoy tiene un costo de 85 mil pesos, que lo adquiera de manera gratuita. El joven debe estar cursando bachillerato vigente, es decir, en este año estar cursando el grado 11. Es muy sencillo acceder, es demasiado sencillo. ¿Qué tiene que hacer el joven que en este momento no se está viendo? Va a escanear su cédula, su tarjeta de identidad o documento vigente y el certificado académico de grado 11 vigente y lo va a enviar al correo electrónico inscripción-nal-unal.edu.com También puede comunicarse a la línea 018-116-263. ¿Y qué le dicen ahí en esa línea? ¿Qué le van a decir? Todos los requisitos que debe cumplir, que el primero es que esté reconocido como ley de víctimas, lo segundo es que esté actualizado en nuestro sistema de información, en eso hacemos especial énfasis, porque al momento de realizar los cruces y el joven aún nos figura, por ejemplo, con registro civil y lo que nos está enviando es la tarjeta de identidad, pues no va a poder acceder al beneficio. Lo van a orientar. Él una vez envía el correo y adjunta los documentos que les acabo de mencionar, documento de identidad y el certificado de 11 activo, a vuelta de correo le van a enviar el PIN y él con ese PIN lo que va a hacer es registrarse en la página de la Universidad Nacional, tiene plazo hasta el 24 de agosto del año en curso, antes de las 3 de la tarde para hacer uso. Perdón, ¿ese PIN decíamos que tiene un costo? Sí, 85 mil pesos para la población en general, pero para la población víctima, a raíz de este acuerdo que suscribimos en el año 2012, no tiene ningún costo. Ah, bueno, aclararlo. ¿Qué más va a poder acceder el joven? Además de que no paga el PIN, una vez se les ha admitido, porque el examen debe presentarlo en igualdad de condiciones que las demás personas que se presentan, el joven no va a pagar el primer semestre universitario, va a entrar con una admisión especial, no la va a pagar, exacto, Gerardo. No va a pagar ese primer semestre y ya la universidad lo que va a hacer es articularlo en todos los programas de bienestar universitario e incluso orientarlo, por ejemplo, a un crédito del ICTES o ya puede presentarse, por ejemplo, al Fondo para la Educación Superior del Ministerio. O puede aspirar a una beca. O aspirar a una beca. Por excelencia de rendimiento. También, sí. O sea, lo importante es que hoy las personas que nos están viendo, los muchachos que están cursando el grado 11, sepan que ir a la universidad es posible, que la unidad viene haciendo diferentes actividades para posibilitar este acceso. Muy bien, tenemos otra llamada, Gerardo. Conteste usted, por favor, aquí. Hágale, aquí está, Gerardo. Bueno, yo voy a contestar. Hola, buenos días, ¿quién habla? Buenas, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Marta. Marta, le presento a un amigo del programa, Gerardo. Sí, yo lo quiero mucho, lo felicito. Lo felicito porque es muy humanitario, porque tiene mucha calidad humana, porque se preocupa mucho por las víctimas, por las desplazadas. Lo felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo le pregunto una cosita, don Gerardo. Mire, mi hijo está ya para pagos también. Él ya está aceptado. Y, uff, como desde febrero también. Y no, no, pues no hemos recibido la respuesta. Don Gerardo, y yo quiero preguntarle una cosa. Mi hija, ella quiere seguir, pues, la universidad. ¿Ella puede hacer esta vuelta antes del pago o tenemos que esperar el pago primero? Muy bien, y señora, Gerardo, ¿le quieres preguntar algo a ella? No, inicialmente es decirle que, como lo estamos aquí afirmando, la matrícula en la Universidad Nacional, con la Universidad Nacional, no debe pagar el costo del PIN, o sea, la inscripción previa para tener un código para inscribirse. Y la matrícula del primer semestre. Desde luego queda integrada toda la red de bienestar estudiantil de la universidad, donde es posible entonces los descuentos de matrícula, las becas, los beneficios que tenga la universidad. Y sé que en otras universidades privadas también hay descuentos. O sea, este tema de víctimas en relación a la educación tiene que ver con unas ventajas y unas posibilidades que tienen las personas que han sido víctimas y que están inscritas, que están inscritas en el registro único de víctimas. Eso es fundamentalmente como para que lo tengan en la cabeza. En las páginas de la unidad de víctimas, de la institución, de gobierno de la unidad de víctimas, están estos acuerdos y estas posibilidades, estos beneficios. Muy bien, Angélica. Las comunidades afrocolombianas e indígenas, ¿cómo participan? Para el caso de este acuerdo en igualdad de condiciones, entonces pueden presentarse y no tienen que pagar el PIN de igual manera y acceden también con el mismo beneficio de no pagar el primer semestre académico. Sin embargo, si son priorizadas por algún otro programa, pues lo que hace la universidad es atender el beneficio que más le convenga al estudiante. Es importante para los estudiantes que nos están viendo o futuros estudiantes que no estén cursando grado 11, que estén atentos hacia el mes de octubre, de que volvemos a abrir convocatoria con el Fondo de Reparación para la Educación Superior, que acabamos de cerrarlo. En el departamento tenemos alrededor de 500 estudiantes ya también y pueden entrar y mirar en la página del ICTES el programa de que se trata. Muy bien, buenas noticias. Sí, muy buenas. Muchas gracias, Angélica. Con mucho gusto. Gerardo, Héctor, muy amable. Y yo me uno a lo que dice la televidente. Felicitaciones por trabajar, por las esperanzas de la gente. Muy amables, muchas gracias. Muy bien, Jazz, nos vamos. Mañana, sí, mañana tendremos martes de salud en enlace para que no se pierdan el programa. Estaremos hablando de un tema muy importante para que preparen sus preguntas. Estaremos hablando de alimentos orgánicos. Yo personalmente los consumo y tienen múltiples beneficios, así que los esperamos 11 de la mañana. Feliz tarde para todos y gracias por su compañía. Chao. Chau. 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 Chau.